Hola amigos de Red Carpet Roomba, yo soy Ariana Baruch y estamos aquí en Miami una vez más en el evento de Amigos for Kids. Cuéntame un poquito sobre ese look, me encanta, estás en tendencia y cuéntame un poquito sobre el look. Quería estar fresca, cómoda porque ya he venido antes a esta fiesta, este Domino Night y bueno quería disfrutar la fiesta porque es básicamente eso, entonces quería algo fresco y sencillo ya. Cuéntame un poquito sobre tu maquillaje, estás hermosa, ¿cuáles son las tendencias, cuáles son los productos que le gusta usar para su rostro? Siempre estoy como probando diferentes cosas, entonces uso marcas, no sé, Chanel, la base, pero entonces uso cosas que consigues en la farmacia, de pronto la máscara de L'Oreal. ¿Qué mensaje o consejo le darías a esas personas que sirven como ejemplo para estos niños? Bueno, no al maltrato infantil y la gente, bueno, que además de no maltratarlos es darles un buen ejemplo porque todo empieza en casa. Los niños son una esponja y lo que van viendo es lo que van aprendiendo y los primeros años de vida es lo que se va a reflejar en la adultez de ellos. Entonces el respeto empieza en casa y todo en esta vida parte del respeto. Hola, soy Katherine Seachoque y le mando un beso enorme a Red Carpet Rumba desde Miami.